Música Estoy pensando en ella, pensando que harás sin mí Porque Dios mío la tomas conmigo, porque la dejaste partir Mírame bien como estoy, de lágrimas soy un mar Lo que provocó es pena, estoy arruinado, más loco por ella No quiero ir al colegio, tengo manchita la piel Siempre ando de mal genio, como amo a esa mujer No digo que hago sin ella, si mi mundo era ella Mi cuaderno era ella y la clase ella Dime que hago sin ella, estoy que muero sin ella Me desespero por ella, yo no duermo sin ella Por ella Y no sé qué hacer contigo mi amor Te pienso todos los días Estoy pensando en ella, pensando que harás sin mí Porque Dios mío la tomas conmigo, porque la dejaste partir Mírame bien como estoy, de lágrimas soy un mar Lo que provocó es pena, estoy arruinado, más loco sin ella No quiero ir al colegio, llego manchita la piel Siempre ando de mal genio, como me enamoré Dios mío, qué hago sin ella, si mi mundo era ella Mi cuaderno era ella y la clase ella Dime que hago sin ella, estoy que muero sin ella Me desespero por ella, yo no duermo sin ella Por ella Por ella Dios mío, qué hago sin ella Si mi mundo era ella, si mi mundo era ella Mi cuaderno era ella y la clase ella Dime que hago sin ella Estoy que muero sin ella Me desespero por ella, yo no duermo sin ella Por ella Por ella Me desespero por ella